Los fondos buitre. El buitre es un animal carroñero. En el día de hoy veremos a sus dos mayores exponentes. Kenneth Dart es el padre de los fondos buitre. La justicia de Estados Unidos lo persiguió por evadir impuestos, hasta que renunció a su ciudadanía y se instaló en las islas Caimán. Es el dueño de Dart Management, uno de los acreedores de Argentina. Paul Singer creó el fondo Elliott Management en 1977. Invirtió un millón de dólares y hoy controla 23 mil millones. Aportante del Tea Party, financia campañas del Partido Republicano. Fundó la American Task Force Argentina para hacer lobby contra el país. Kenneth Dart fue el primero en comprar bonos de la deuda argentina en default por 800 millones de dólares. También el primero en demandar al país ante Tomás Griesa. Paul Singer reclamó 700 millones. Por los títulos en default, los fondos pagaron 48 millones 700 mil. Con el rechazo a la apelación argentina obtendrían una rentabilidad del 1.608%. Estos fondos buitre compraron deuda de países en crisis a precios de remate. Después reclamaron a la justicia el pago de valores federales. No es un problema económico, ni jurídico, ni legal. El fallo convalida este modelo de negocio a escala global. Gracias por ver el video.